Bienvenidos a este videotutorial de Geografía España II Bachillerato. Vamos a tratar a modo de introducción las interacciones entre naturaleza y sociedad. Comenzamos por justificar el tema a tratar y seguimos por la influencia del medio natural en la actividad humana, en este caso a modo de introducción. Lo primero que vamos a hacer es justificar el tema. Este es uno de los grandes temas que entran en el examen de la EBAU y lo vamos a encontrar, lo vais a encontrar en el comentario de fotografías. Siempre hay que dar un punto de vista ecológico y comentar sobre el paisaje y sus aspectos. Vamos a encontrarlo en comentarios de climogramas, tanto de cliseries como de sectores económicos, incluso de planos, siempre hay que hacer alguna mención desde el punto de vista de sostenibilidad. Luego, como no, uno de los temas, es uno de los grandes temas que entra de esos temas a desarrollar. En este caso, tenéis aquí del junio del 2015. Y por supuesto, tal vez, aunque no para examinar, pero sí para desarrollar en nosotros una conciencia ecológica, una visión verde. Yo creo que esto es uno de los puntos más importantes. Y por eso me lanzo este año a proponeros este proyecto para trabajar de otra manera y que no quede como un tema más. Un tema que, bueno, podéis trabajar, resumir, pero en el proyecto que vamos a plantear, yo creo que lo vais a experimentar, vais a sacar una visión más crítica, más profunda, y lo que me gustaría conseguir es crear en vosotros una conciencia ecológica, una visión en verde del mundo. Lo segundo, este segundo punto que vamos a tratar, es la influencia que ejerce el medio natural sobre la actividad humana. Son tres grandes puntos. Primero, influye como recurso, va a influir como condicionante, y tercero, como riesgo. Vamos a ir uno por uno cada uno de los puntos. Primero, vamos a ver cómo influye como recurso. Tenemos ahí uno de los ejemplos como el relieve, en este caso los recursos minerales, influyen en el recurso del carbón, pero también puede ser de cantera. También, tanto el relieve, como el clima, como las aguas, como la vegetación, influyen como un recurso turístico. Tenemos también el clima, en este caso el viento, que como recurso eólico, nos ayuda a través de las energías renovables a proporcionarnos energía. Tenemos, por supuesto, el agua, que nos proporciona tanto ese abastecimiento a los hogares, como también, en este caso veis que casi el 80% de la agricultura de regadío de las aguas van a la agricultura, como un recurso fundamental. Y, por supuesto, no podemos olvidar la vegetación, la vegetación que mejora la cantidad del aire, nos proporciona alimentos tanto a los animales como a las personas, y por supuesto puede ser fuente de energía a través de la leña, del carbón. Vamos a ver ahora cómo el medio natural condiciona, condiciona la actividad humana. Lo condiciona, pues, al dificultar las comunicaciones y desarrollar, sobre todo en España, por esa orografía tan fuerte que tenemos, pues, a través de los puentes y los túneles. Tenemos también cómo el clima condiciona, pues, el transporte, las nevadas, las tormentas, o cómo el clima también influye en la distribución de la población. En este mapa de la distribución de la población española podemos ver cómo las personas se desplazan de zonas montañosas e intentan buscar otros lugares. También encontramos cómo la agricultura prefiere zonas con temperaturas suaves y cómo la gestión del agua requiere infraestructuras. En este caso, embalses. Y, por último, nos encontramos con los riesgos que produce la naturaleza. Riesgos sísmicos, riesgos de inundaciones, riesgos volcánicos, como en la isla del Hierro, o sequía, que es la que estamos sufriendo. Espero que este vídeo os haya ayudado a modo de introducción.